¿Qué es la intolerancia? ¿Podría ser llamado? ¿El Ministerio Público debería o no investigar? El señor Andy Carrió nos acompaña. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, Jimmy. Gracias por la invitación. ¿Esto configura delito? Bueno, si es que uno atiende a las circunstancias que se han dado, podría eventualmente iniciarse algún tipo de investigación por el delito de discriminación, pero el delito en sí exige también otros presupuestos. No basta únicamente con el hecho de mostrar algún tipo de contradicción o desacuerdo con una política. En este caso tendría que menoscabar, por ejemplo, esa condición como político, pero sí también podría, y las imágenes lo han demostrado de manera muy clara, que el hecho de incitar o promover la discriminación en contra de una persona tenga como hilo conductor la investigación por el delito de discriminación. ¿Discriminación a un político o discriminación política también? Por razón política, ¿no? Es decir, no necesariamente tiene que ser contra un político, sino por razón política. Es decir, si es que alguien no está de acuerdo con nuestra posición política y nos discrimina por esa situación, pues podría, y menoscaba la situación propia de persona humana en el ejercicio de su condición política, pues sí podría eventualmente iniciarse la investigación por discriminación. ¿Y a quiénes se le inicia? ¿A quienes está identificando el señor Aragón? ¿A quienes podría identificar el local? ¿A local mismo? Lo que hace la Fiscalía cuando inicia este tipo de investigaciones es solicitar los videos, las cámaras de quienes hayan publicado estos videos y eventualmente con ello proceder a la identificación de las personas. Suele iniciar contra los que resulten responsables. Esa es una de las afirmaciones que siempre hace la Fiscalía cuando todavía no se tiene certeza de quienes han participado en estos actos. Pero también, Jimmy, y algo que se debe de rechazar, es un acto ya violento del hecho de lanzarle, por ejemplo, un vaso y si ese vaso le pudo haber llegado a ella, podría también configurarse el delito de lesiones. Pueden ser lesiones leves, no hay ningún inconveniente, no tiene que ser lesiones graves. Pero también es posible desde nuestro Código Penal iniciar una indagación por tentativa de lesiones. En el caso de Castillo, por ejemplo, en el de Rebelión, hemos discutido mucho el tema de la tentativa, que si hubo rebelión o no. En este caso también, la tentativa también puede ser pasible de sancionar. Sancionar a quien lanzó ese vaso. Claro, y simplemente por una situación del azar fue que no logró el objetivo, pero ya la acción, la conducta la desplegó. Digamos, dentro de toda esta situación, si identificamos a quien lanzó el vaso, él podría tener mayor... Podría la Fiscalía, en este caso, iniciar alguna indagación por tentativa del delito de lesiones. No es de que haya logrado el objetivo, y eso es claro cuando se advierte en el video. Ahora, han ocurrido otras agresiones en general a la Presidenta misma, la jalonearon del cabello, y no hay responsables. Tal vez usted cree que esta situación de no sancionar, recuerda, señor Burge, en estos momentos a un ex congresista, le tiraron un puñete en el frontis de Palacio Legislativo, y no llegó a mayores, claro, conciliaron ambos, pero no hubo mayor sanción. El caso de la Presidenta Boluarte es muy paradigmático, porque hubo una agresión directa en contra de la Presidenta Boluarte. Se estaba investigando estos hechos como delitos de lesiones, en este caso lesiones leves, pero también como el impedir el ejercicio propio de la investidura presidencial. Ese delito no iba a prosperar, pero lo que hizo la Presidenta fue simplemente no seguir adelante con el caso, y ahí quedó. Pero el problema, y es lo que tú señalas, Jimmy, es el precedente. El precedente, si bien es cierto, y podemos hablar incluso de estadísticas, que casi el 90 y tantos por ciento de la población está descontenta con la actividad que realizan nuestros políticos, ello no puede materializarse en actos violentos. Y eso es importante señalarlo. Es por eso que se tiene que poner un coto a este tipo de actitudes. ¿Cómo se pone ese coto? Y qué mejor hacerlo con la intervención de la propia Fiscalía, porque es la Fiscalía quien finalmente va a tener que mandar un mensaje a modo de prevención general. Es decir, todos aquellos que cometan este tipo de actos van a ser sancionados de manera efectiva. Así sean de lesiones graves, lesiones leves o actos de discriminación. Quien se encarga de perseguir el delito en nuestro país, constitucionalmente hablando, es la Fiscalía. Y es la Fiscalía quien debe de tomar cartas en el asunto. Ahora, no significa perseguir el delito en el sentido de estar opuestos a alguien. De ninguna manera. No nos gusta, ni a chirinos, podemos criticarla. Y es lo mismo que se planteaba, Jimmy, con el tema del ejercicio de la libertad de expresión. Todos pueden salir a protestar. Es la libertad que nosotros tenemos. ¿Usted no está pensando esto? ¿La protesta está bien? Por supuesto. Pero, sin embargo, los disturbios, los daños a la propiedad pública, a la propiedad privada, eso sí tiene que ameritar una sanción. Y es lo mismo en esta ocasión. Que nosotros critiquemos a los políticos, y en tu programa se critica mucho las actividades, las conductas que están desplegando. Sin embargo, ellos no pueden ameritar que uno pase la barrera de la violencia. Y eso es lo peligroso. Todos podemos criticar a los políticos, pero es lo mismo que sucedió con el tema de las protestas. Así es, claro. Pero tiene que marcar un límite. ¿Qué reflexión ya a nivel personal sobre la intolerancia? Que hablamos fuera de cámara. Porque estamos pasando por eso. No solamente contra los políticos, entre ciudadanos y demás. Bueno, debemos de tener un nivel mayor de tolerancia. Y yo creo que para eso debemos coadyuvar tanto los propios políticos, Jimmy, como también la ciudadanía en general. La interacción, la comunicación entre las acciones que están desplegando los políticos, tener cercanía. Estas semanas de representación, por ejemplo, son importantes, porque hay una comunicación entre los políticos y la población. Pero cuando ya se desconectan los políticos de la población, tenemos situaciones como estas, en las que no canalizan las formas de la protesta. Y yo creo que eso es importante. Si es que no hay un acercamiento y también una rendición de cuentas efectiva por parte de los políticos ante la población, Jimmy, vamos a tener más situaciones como estas. ¿El delito de discriminación con cuánto se sanciona? Tiene una pena que va desde los dos hasta los tres años. Es un delito que recientemente ha sido reformado, porque antes solamente podía hacer trabajos comunitarios, pero ahora va de dos a tres años. ¿De dos a tres años e incitar a la discriminación? Está dentro del mismo artículo. Habla de discriminar, incitar o promover actos discriminatorios. Y siempre al final de este artículo, pues está en la pena establecida de dos a tres años. Correcto. Un segundo tema que ha generado controversia es la pensión para Alberto Fujimori. ¿Qué es lo que nos dice usted? Porque, a ver, ha habido muchas versiones. El presidente del Congreso saliente, señor Soto, ha dicho de que él no conoce, él no sabe, que no sabía y no autorizó. El actual presidente dice que sí sabía, pero los administrativos fueron los que finalmente otorgaron esta pensión. ¿Qué es lo que me dice usted? Hay que analizar este problema en base a la ley. ¿Qué es lo que nos dice la ley? La 26.519 es la ley que regula el otorgamiento de pensiones vitalicias para expresidentes de la República. Y establece dos presupuestos importantes, Jimmy. El primero de ellos es más sencillo, que tenga que ser expresidente de la República. Fujimori lo ha sido. Sin embargo, hay un segundo requisito, un presupuesto que impide que reciban este beneficio aquellos que están en cursos dentro de un proceso de acusación constitucional o cuyo proceso haya derivado en la absolución o en la declaratoria de inocencia. Es decir, que se ha sido declarado inocente y se le restituye la pensión vitalicia, como debe de ser. Que no es el caso de Fujimori. Pero el problema es que no es el caso de Alberto Fujimori. Y en el informe legal que emite el área de asesoría legal del Congreso de la República, se señala de que se tiene que presumir la inocencia de Alberto Fujimori. Pero ¿cómo vas a presumir la inocencia si más bien ya el Poder Judicial lo declaró culpable? Lo ha condenado. Claro. Y el indulto, y es un tema importante que se está manoseando ya, digamos, en sentido negativo, no es de que elimina en realidad la condena, ni mucho menos. Sí extingue, y eso lo dice el artículo 89 del Código Penal, la pena. Así es. Pero pervive, supervive la condena. Estamos ante un indulto, no estamos ante una amnistía. Y esos inconvenientes se han presentado en el caso de Alberto Fujimori. Además, Jimmy, de que él tiene a cuestas la imposición de un pago de reparación civil que llega a los 57 millones de soles. Y tranquilamente lo que puede hacer la Procuraduría o los agraviados de estos delitos por los cuales él ha sido condenado es solicitar que se le incauten y embarguen estas cuentas. Con lo cual todos los peruanos finalmente vamos a ir pagando esta reparación civil con los dineros... Como debería de ser. Y no él, como debería de ser, con los dineros que ahora se les está depositando. Entiendo ya... Ya se le depositó el... Son nada menos que 15.600 soles que se les está depositando mensualmente. Y sobre todo asumir la responsabilidad, Jimmy, porque el presidente del Congreso no es mesa de partes. O sea, él no tramita lo que dice el área de asesoría legal. Él tiene que evaluar primero la legalidad. Porque es un tema político. Es un tema que tiene que ver con el político. Es decir, no puede tomar una decisión administrativa solamente la señora de recursos humanos y decir, está aprobado. Y no informar al presidente. Recursos humanos y área legal no toma la decisión. Ellos emiten informes. Pero quien sí toma la decisión y, por tanto, tiene que asumir plena responsabilidad por el otorgamiento de este beneficio es el presidente y la mesa directiva. Bueno, esa mesa... En este caso sería Sarguana. Claro, es la actual mesa. Habría que ver... Esto fue el 10 de julio. Claro, entonces... Esa mesa, el señor Soto, el señor Soto ha señalado en un tuit que no autorizó ni firmó nada. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es identificar qué presidente del Congreso, sea Soto o Sarguana, han firmado este pedido, formulado inicialmente por las áreas correspondientes. Porque es el presidente y esa mesa directiva quienes tendrían que asumir la responsabilidad. A ver, si la condena sigue, porque lo que se ha extinguido es la pena, el señor Fujimori sigue siendo condenado, no ha sido declarado inocente, no merece, entiendo, esa pensión. Entonces, ¿pueden ser pasibles de denuncias el procurador o las víctimas del caso? ¿Lo que pueden presentar una denuncia? Lo que por ahora, de manera inmediata, se puede hacer es solicitar el cargo de la recaudación de las cuentas. Sin embargo, en el tema propio de la decisión que ameritó el otorgamiento de esta pensión, ¿puede el actual presidente Sarguana revocar esa decisión? ¿Hacer un análisis, solicitar un nuevo informe en el área de asesoría legal, reevaluar el tema? ¿La mesa directiva está en la capacidad de analizar esa pensión? Por supuesto, porque la mesa directiva no puede avalar una decisión ilegal. No puede ser una mesa de partes, como usted dice. No, no es una mesa de partes, es un órgano decisor. Y es más, la mesa directiva no puede esurrarse en el artículo, en la ley, en el artículo 1 y 2 de la ley 26.519. Estamos hablando de presupuestos específicos y claros, que literalmente impiden que un expresidente condenado reciba este tipo de beneficios. Claro, y hay, por ejemplo, otros expresidentes que también han solicitado, pero por diversos motivos no se les han dado, ¿no? Caso de Martín Vizcarra, que es porque tiene una sanción, creo. Denuncia constitucional. Denuncia constitucional, que al tener la denuncia ya no puede, pero sí reciben otros que están siendo investigados, como Yantumala y Alejandro Toledo. Y ahora Pedro Castillo, que en atención al otorgamiento de la pensión a Alberto Fujimori, ha vuelto a solicitar que también se le otorgue esta pensión. Pero en el caso de él, no podría porque estuvo dentro de un proceso de acusación constitucional. Pero si ya no respetan el artículo segundo de la ley, pues tampoco podrían respetar el primero, con lo cual se genera una arbitrariedad en la que ya todos los presidentes o expresidentes que estén o bien condenados o bien en cursos en procesos de acusación constitucional van a solicitar al Congreso. Y en derecho siempre decimos igual razón, igual derecho. Y si ya le otorgaron a Alberto Fujimori, pues también deberían otorgarle a los demás. Y quizás aquí lo que sucede es que Alberto Fujimori es el único que tiene representación congresal y por tanto pueden promover también este tipo de medidas a su favor. Para terminar, y en el caso de los señores Merino, Sagasti, ¿qué pasó? ¿Ellos también solicitaron? Sí solicitaron, pero también hay otro tema que tenemos que entrar en la evaluación, que es el tema de los beneficios, movilidad, oficinas, secretarios. Sin embargo, ellos al día de hoy sí están recibiendo ello porque no tienen un proceso de acusación constitucional en contra y además de que tampoco tienen una sentencia condenatoria. Porque, como usted dijo al inicio de la entrevista, el ser presidente de la República, así haya llegado del Congreso porque fue presidente del Congreso y luego terminó siendo presidente. Pero es presidente y le corresponde. Fue presidente de la República, así haya un orden de sucesión, porque incluso Edina Boluarte es vicepresidenta y cuando asumió Merino pues no teníamos vicepresidentes, ya fue el presidente del Congreso de la República. ¿Y tiene pensión? Pero sí ejerció, no estoy seguro de eso. Pero sí tiene seguridad. Pero sí tiene seguridad y tiene lo demás, pero él ha sido también presidente de la República de manera formal. El artículo primero lo reconocería como tal. Más allá que le guste o no, siguió un trámite constitucional como se conoce. Señor Andy Carrió, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a Andy Garrión, nuestro invitado, primer invitado de la semana.